El curso me pareció bastante interesante, ya que combina distintos conceptos básicos de la parte financiera y cómo aplicarlo en ellos en la vida cotidiana. La formación tiene una visión mucho más general de la economía que uno tiene, que siempre ve sobre noticias macroeconómicas y todo eso, pero nunca se preocupa realmente de qué estoy haciendo con mi plata. Entonces, desde ese punto de vista, yo recomiendo cursos, de hecho, desde la educación básica hasta los cursos universitarios. Te va a ayudar a tener nuevas opciones para ver qué hacer con tu futuro, nuevas decisiones, ver más el campo laboral, no tanto netamente desde tu misma carrera. Me pareció un curso básico, muy interesante, que es lógicamente recomendable, porque abarca diversos temas que son de todo nuestro interés, digamos, desde el punto de vista financiero. Se utiliza un lenguaje muy claro, digamos, de un lenguaje básico que cualquier persona podría entender, por lo que lo hace aún más recomendable. El profesor es bastante dinámico, bastante entretenido. Utiliza ejemplos de su vida cotidiana, ejemplos de otros casos ocurridos en Chile y eso en sí es bastante útil. Los ejercicios que aplica para poder nosotros aprender y aplicar esto en la vida real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!